¿Cómo te encuentras? Como mujeres, pero también como sociedad. Cuéntanos un poquito cómo concibes esta idea de crear Huesera y retratar la maternidad deseada o no deseada, pero con estos tintes como de terror y lo místico y así. Claro, mira la verdad el horror como que fue antes, o sea yo ya venía de mucho tiempo haciendo cortometrajes de horror y es un género que me apasiona mucho y que creo que tiene mucho terreno todavía en donde investigar y jugar dentro del cine. Y por supuesto que el tema de la maternidad me atravesaba como a todas las mujeres y en realidad a toda la humanidad yo creo de mil maneras, sea sonó madre y me parecía un tema bastante ajustado, como ideal digamos para inspeccionar con este género que ya ha sido a lo largo de muchas películas, pero por supuesto con una perspectiva distinta, o sea como justamente dando a luz a tal vez todo lo que a veces se suele esconder, todo el tema tabú y sobre todo en sociedades como las mexicanas, de lo que tiene que ver con las expectativas de lo que se supone que debe de ser una madre en países como México. Entonces retar esos conceptos como del status quo pues era parte de la idea, del concepto general de la película y así fue que poco a poco me fui rodeando de un gran equipo, de personas muy brillantes que fueron aportando a esta misma idea desde sus diferentes aristas. En Huesera pues vemos justo esta entidad de la Huesera, ¿cómo conociste tú esta leyenda, cómo te acercaste a ella y cómo también decidiste que la ibas a incorporar? Mira fue ella, tampoco es que haya sido hace tanto tiempo, yo perdí a mi madre en 2014 y tiempo después una amiga me regaló este libro de Clarisa Pincola, que es una psicoanalista que justamente habla como de arquetipos clásicos y leyendas como tradicionales, de boca en boca y una de ellas de las que analiza es la Huesera y justamente habla como, es completamente distinta a la película pero habla como de una mujer, una mujer mayor, anciana que desentierra huesos en el desierto y que poco a poco va juntando el esqueleto de una criatura a la que a través de un ritual le da vida y justamente habla como de los procesos que tenemos que llevar a cabo a veces arduos y dolorosos para desmenuzar aspectos de nosotros mismos que a veces conscientemente no queremos aceptar, nos cuesta voltear a ver. Y pues justo nos comentabas ahorita, tú ya has trabajado este género, pero de qué manera con Huesera te sales de tu zona de confort, cuál fue el reto a la hora de crear esta película? Híjole, la verdad es que son innumerables, o sea fueron muchos años, empecé en el 2016 con este proyecto, entonces creo que tal vez el reto mayor es ese, ser paciente, o sea a lo largo de tantos años son demasiados obstáculos, al final de cuentas pues todos somos un equipo de seres humanos complejos, complicados, las películas son un milagro que se hagan, entonces sí creo que te revuelcan, o sea como que si no te dejas revolcar por el cine creo que no sale, entonces sí yo era una persona distinta a la que soy ahora gracias a este proyecto. Y finalmente cómo te sientes de que este proyecto que justo nos dices te llevó bastante tiempo, finalmente esté nominado en tantas categorías, es la película con más nominaciones en el Ariel, ¿qué significa esto para ti? Pues la verdad es un honor para mí, para todo el equipo, la verdad me emociona mucho ver cómo se está celebrando el trabajo de tanta gente detrás de esta película, que por momentos pudo haber representado un riesgo para ellos, en muchos sentidos, entonces extremadamente agradecida con cada uno de los miembros de mi equipo, los nominados y los no nominados, fue un trabajo colectivo de mucho tiempo y de mucha fe en algo que por momentos parecía imposible, entonces pues muy feliz y muy agradecida que la academia le dé este lugar y este reconocimiento a una película ópera prima de horror, que tampoco es tan común, entonces pues nada, sorprendida, claro, también. Y finalmente, ¿tienes unos proyectos donde te vamos a estar viendo? Platícanos un poquito. Sí, tengo varios proyectos avanzando, el más cercano es otra película que filmamos a principios del próximo año, también va a ser de género, con tintes de género, y nada, muy emocionada, la estoy escribiendo otra vez con Abia Castillo, la misma coescritora de Huesera, y ya llevamos un tiempo desarrollándola, entonces bueno, ya muy emocionada de filmar, de regresar al set el próximo año. Michelle, muchísimas gracias y todo el éxito para ti, para Huesera y para todo el crew de Huesera.